Me llamo Jodienda Worri. Hace seis años fui reclutada para trabajar en una rama secreta de Madonna llamada Fucking Bitches, o sea, el FB. Mi misión era cargarme a todas aquellas cantantes que pudieran arrebatarle el título de Reina del Po. Britney y Kelly saben muy bien de lo que hablo. Juré no revelarlo, pero no pude ocultárselo a mi gato Lolo. Y cuando Fístula, la jefa del FB, se enteró, hizo que le mataran. Intentaron achicharrarlo vivo en el microondas, pero estalló. Un asco. Fue entonces cuando supe la verdad. El FB no tiene nada que ver con Madonna. Había estado trabajando para la gente contra la que creía estar luchando. Ahora soy agente doble de Madonna y mi contacto es Tamita Timotó. Solo hay otra persona que conozca la verdad acerca de mis actividades. Otra agente doble de Madonna infiltrada en el FB. Una persona a la que apenas conozco. Mi asistenta. Solo hay otra persona que se separa. Nota si la agenda diga. Punterías aparte, tengo el colon irritable de tanto odiarte, así que cuidadito, Maraya, que vengo a matarte. Y lo de la rima, pues eso. Pero, ¿por qué? Porque me chifla, Gloria Fuerte. Digo que, ¿por qué vienes a matarme? Porque llevas años saboreando el fracaso. Y porque tengo que impedir que saques ese nuevo disco que te relance artísticamente hablando. De eso nada. Ni tú ni nadie podrá impedir que publique The Mancipation of Mimi. Ahora mi imagen es mucho más limpia y mi nuevo disco será un regreso a mis raíces. Eres una mameluca y una lacra para hervir boa internacional. Siempre odié su timbre melismático. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay duda, es ella. Tienes que ir a casa inmediatamente. Las ventanas tienen más mierda que el palo de un gallinero. Hija, ni siquiera me vas a dar un beso, que lo hacía irte, ¿verdad? ¡Dámelo! Como alguien del FB te vea esto por aquí, descubrirán que eres agente doble de Madonna y se te acabó el chollo. ¿Qué me lo des? Y lo de Ramona Murillo, pa' tu hora de asistenta. Que estos detallitos cantan la traviata. Bonamur, mirad, que ser agente doble y empleada del hogar es súper complejo. Estoy súper estresada. Di que sí, pero tú límpiame las ventanas. ¿Cístula está en su despacho? Sí, está como pa' meterle dos hostias. ¡Ten cuidado, por favor! Agente Warwick, los resultados de tus últimas misiones son una mierda. Tienes muy disgustada a la gran jefa. Y tener cabreada a Madonna no es nada aconsejable para el buen funcionamiento del FB. Pero... Ni peros ni hostias. No pudiste con Kylie, no pudiste con Britney. ¿Y lo de Mariah? Mejor ni hablamos. A Mariah sí que me la cargué, lo vi con mi propio sol. Milagrosamente también sobrevivió. Y es más, en abril publicó Demancipation of Meek, que ya es número uno en medio mundo. ¡Madamur! Y aquí no acaba la cosa. Como agradecimiento por su regreso a la vida. Algo en lo que tú has tenido mucho que ver. Va a reeditar el Merry Christmas en una edición especial que incluye un remix inédito. Pues eso sí que me jode, porque a Moriah le tengo un especial paquete. Eres la peor agente del FB. Estrella que tocas, estrella que le relanzas la carrera. Mira, mona. ¿Qué? Se lo decía ella. ¿Y tú qué haces limpiando aquí? Tú eres mi asistenta. Pues págame tu hipoteca, guapa. Que el Uribor me tiene contenta. Y tú, Fistula, que me tienes a cálculo. A ver si te quitas ese complejo de delgada que tienes y vas dejando de tirarlo todo por ahí. ¡Yo no tengo complejo de delgada! ¡Soy delgada! ¡Ja! ¡Ordenes de Madonna! Queda suspendida y definidamente como agente del FB. Así que entrega tu placa a la salida. Y aguacándola a la... ¡Que servidora tiene mogollón de curros! Aquí están pasando cosas muy raras. Tengo la terrible sensación de que algo muy importante se nos está escapando de las manos. Y desde Londres nos llega una noticia de última hora. Madonna, la reina del pop, ha sido amenazada de muerte por un grupo terrorista. Le seguiremos informando. ¡Coño! Un portavoz del misterioso grupo terrorista afirma que Madonna va a sacar un disco que es una patata. Y por eso tiene que morir. Fíjate si será malo que hasta se sirve de ABBA, dice el portavoz. ¡De ABBA! ¡Ella! Afirma escandalizado el terrorista. Pues menos mal que esta vez no ha cantado nada en español. Que si no servidora era quien le partía la boca. ¿Misterioso grupo terrorista? Esto es cosa del FB. ¿Del FB? ¿Y por qué iba a querer el FB a asesinar a su propia jefa? ¡Mona! Que Madonna no tiene nada que ver con el FB. A ver si te coscas de una vez que eres agente doble, tía. ¡Ay, que se me va, que se me va, que se me va! ¿Y si no es Madonna? ¿Quién es entonces el gran jefe del FB? Ahí está el mondongo de la cosa. Pero sea quien sea está claro que la odia muchísimo. A ella y a toda su sucedanía. Y a Abba, y a Abba. Tiene que ser una maricasosa fijo. Tiene toda la pinta. Tú ponte a espiar que yo me piro a Londres. Tengo que proteger a Madonna y trazar un plan de urgencia con Tamita Timotó para desenmascara a esa. Es saborear. Ten mucho cuidado, jodienda. Me pondré algo del Zara. ¡Voy! Venga, sácalo. Sácalo, Lidia. Métete la mano ahí dentro. Sácalo. Coño con el pelo. A ver si no sale una peli porno gay que hay por lo menos los tíos vienen depilados. Oye, nena. Ese que viene por ahí no es la Winnie Hilton. ¿Aquella? Sí. Aquella no es la Winnie, nena. Que sí, nena. Que es la Winnie Hilton. Que no es la Winnie. Coño, ¿cómo va a ser la Winnie? Rubia. Eh. Rubia. ¿Qué? ¿Qué? Grabando otro disco, ¿no? Ya te digo. Ya del rollo así como chumba chumba guay discotequero. Para ver si me como algo. Que la anterior fue una cagada que te cagas. Un día de estos me paso al reggaeton y me quedo más ancha que larga. ¿Tienes fuego? Sí. Oye, pero no digas eso porque tú siempre has hecho canciones muy bonitas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál es? Fíjate, oye, yo te había hecho negra. Negra me tienen con tanto varón técnico. Ahora que para el próximo clip me marco un plano fijo. Y arreando. Mira lo bien que le fue a la floja de la sinita con oro, oye. No sin ganas ten. ¿Lo ves? Apartado de ella, lagartona. ¿Y tú qué? ¿A quién te han ordenado que te cargues ahora? Ay, porfa. Mata a Win Stephanie. No puedo con ella. La siguiente muerta eres tú. ¿Yo? Oye, que nosotras nos vamos. Sí, porque tenemos que hacer un plano de doble penetración. Y una introspección del personaje y tal. Y... venga. Bueno, ¿y quién me va a matar? ¿Tú? Venga, dispara. A ver si atinas. Muy graciosa. Pero esta vez se va a encargar el propio FB. Ah, coño. Me sacojo nada más. Vas a morir, zorra. Vas a morir. Y el que vuelva a decir que Marta Sánchez te imita, morirá también. Porque yo no te imito, ¿me entiendes? Yo no te imito. Oh, mi tonto ese peinado. El peinado. Y zapatos. Y los leguis todos. ¡Ideal! ¡Pístula! Dime, jefa. Tengo el objetivo a tiro. Coño, es que no pueden hacer pistolitas que pesen menos. Bueno, a lo que iba. Tenemos un problema. Jodienda. Oh. Jodienda está con ella. Mierda, lo sabía. Sabía que era gente doble. Es que eres súper espía, tía. Bueno, no importa. Ya nadie podrá impedir que me convierta en la nueva reina del pop. La venganza. La venganza. Se sirve en platos. Verá. ¿Querrás decir frío? Frío, un poco de rasca, sí. Pero lo lleva bien. Corto. Cuelga. Cambio. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que vi a Tamita, Timotó. Desde entonces no he podido hacer otra cosa que pensar en ella. Tamita es mi torno, mi faro, mi puerto. Y yo un velero a la deriva, anegado y sumido en un mar enrarecido de pasión. Tamita era modelo, pero de champú, porque tiene un pelo precioso. Alogradamente, tuvo que abandonar su prometedora carrera artística aquel fatídico día. En el rodaje de un espó de medio pelo, y nunca mejor dicho, sacudió su rubia y sedosa melena varias veces seguidas. Pero de repente, en un movimiento espectacular, le sobrevino un horroroso pinzamiento de cervicales que la dejó marcada para siempre. Así que la enchufea trabaja con Madonna. Desde entonces compartimos misiones peligrosísimas. Sé su esporádico y muy mala puntería. Cari. Churri. Estás guapísima. Tienes un estilo tan personal. Gracias. Yo también te quiero. Pero Madonna me tiene hasta el chocho. Es que modelito que me pongo, modelito que me fusila. Cierto, esta mañana llevada a uno exacto a ese. Joder. Y ya verás lo que tarda en copiarme este otro. Es que a este paso me voy a tener que vestir en H&M. Te lo copiaría igual. Cuando todo esto acabe, nos casaremos y haremos ese viaje que tanto desea. ¿En serio? ¿Me llevarás a Malawi? Pero antes tenemos que salvarle el culo a la jefe. De acuerdo. ¿Follamos? Venga. ¡Ramona! Y tú aquí, quietecita. Muy bien. Perdona, jefa, pero esto en mi pueblo se llama mobbing. No me obligues a hacer chistes malos. Ah, pensaba que... No, no, no te vayas. Tamita me ha enviado información crucial para saber dónde y cuándo me voy a cargar a Madonna. Perdona, jefa, pero ese miulú que llevo... ¡Vaya! Oye, yo te pego una paliza. Estás ideal, jefa. Muy tú. ¡Ah, que sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡El mando! Madonna será la encargada de abrir la próxima ceremonia de los premios MTV que se celebrarán Dios mediante el próximo 3 de noviembre en Lisboa. Y las siguientes imágenes se las dedico a Mon Amour. ¿Eh? ¡Hija de puta! ¡Jodiendo! Se la está cepillando. ¡Perfecto! La mataré antes de que suba al escenario. Y yo misma la subiré ante cientos de miles de millones de espectadores. Lo veo. Lo veo. Una gran bola de discoteca bajará, se abrirá y saldré yo rodeada de bailarines. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿A qué superplan? Oye, el 3 de noviembre no caerá el jueves, ¿verdad? No sé, ¿por? Es que tengo terapia psicomotriz. Pues seguro que cae en jueves. Y jodienda pagará un precio muy alto por su traición. Pues flipará, ¿cuándo se entere de que eres agente triple? Ay, si no me hables. Bueno, me encanta. Me encanta, me encanta. Ah, pues mira, para el vídeo de Sorry saldré así. Y patinando. Y luego me voy a marcar un poquillo de capoeira para que se vea que estoy así como muy flexible todavía. ¿A que tengo unas ideas estupendas? Uy, sí, tienes una imaginación súper desbordada. ¡Anda! ¡Felicítame que hoy es mi santo! ¡Ay, es verdad! ¡Pili! ¡Felicidades! Hija, es que con ese look tan del sojo, pues que se me olvida que eres de cada honra. Es lo que tiene. ¡Ah! Total. ¿De dónde lo has sacado? Nada. Una que es muy apañosa. Ya, pues lo quiero. No, lo quiero, lo quiero. Mira, me lo pongo para los premios en TV. Fusila del patrón que yo estoy muchísimo más proporcionada. Los noviembres de Lisboa con tanta humedad son de tiritera. Te vas a pelar con él. Me toca el coño. ¡Uh! Un momentito que es mi Lourdes María. Dime, nena. ¿Me he perdido algo? Noviembre, premios en TV, Lisboa. ¡Ay, qué cabecita la mía! Se me ha olvidado decírtelo. Solo es el estreno mundial absoluto del hang-up. Pero tampoco pasa nada. No se la van a cargar ahí. ¡Uy! Ese roco es un tunante. ¡Me va a oír! ¡Uh! ¡Me piró! ¡Que me cierran el lido! ¡Chao! Oye, que te quería felicitar por tu buen gusto en el vestir, eh. De verdad. Bueno, eres un modelo a seguir para todas las estilistas del mundo. Gracias, pero felicita el Burda. ¿Ah? Esto da una fuente de inspiración. Nosotras nos vamos a Portugal y no a comprar toalla precisamente. ¿Verdad? A ver, el plan está súper claro. Tamita llevará un modelito supermodón. Madonna no podrá resistirse y le pedirá que se lo deje. Tamita parará el coche por aquí para cambiarse y entonces ¡haz! Y yo me cargo a Madonna y tú ajo tienda. ¿Está caldo? ¿Alguna duda? Sí, ¿y yo qué hago? Eh, no sé. No sé, ya veremos. Ya veremos. Súper plan. ¿Y dónde nos escondemos, guapa? Pues en un matojo. Joder, que hay que deciroslo a todos. Queda un poco de... jitetiva, ¿eh? Qué bonita el Iboa. Se la ve súper poblada. Ya estamos llegando. ¡Más fuerte! ¡Empuja más fuerte! ¿Más? Tía, que aquí hace frío, que se caga la perra. Pues así entras en calor, coño. ¡Tanto gimnasio, tanto gimnasio! Tamita, relájate. No le hables así a la jefa. ¡Estoy súper tranquila! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Y un mojón pa' ti! ¡Uy! 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 ¡Canta el guaderito que llevas es total! ¡Espera! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! Pues nada, paro un poquito más allá y nos cambiamos. Mon Amour. No doy crédito. Ni el Bank Inter. O eres solo mío o no lo serás de nadie. ¡Tamita! Lo de Mon Amour me toca el papu. ¡Oye, guapa! ¡Pero tú! ¡Yo pensaba que me querías! Bueno, basta ya de cantarme la drama, ¿eh? Que una tiene un bolo súper mega importante. ¡Ja, ja, ja! ¿Esa quién es? Marta Sánchez. Una imitador sucha tuya y por lo que veo la gran. La jefa del FBI. ¡Te odio! ¿Cómo has podido servirte de ABBA? ¡Tú! ¡Con lo que yo te admiraba! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Vaya zapatos! ¡Te odio! ¡Te admiro! ¡Muerte! ¡Ya! ¡Dia! ¡Dia! ¡Dispara! ¡Mátame! No quiero vivir sabiendo que todo ha sido una mentira. ¡No! ¡Disparame tú a mí! No puedo vivir sabiendo que te he causado tanto dolor. Te amo tanto. Y yo a ti. ¿Sabe lo que más me jode? Que no me cargué ni a Britney, ni a Kylie, ni a Morraya, pero me he cargado a Madonna. ¡Efa! La que has liado, mona. La noticia de su muerte va a causar una conmoción mundial sin precedentes. Sobre todo en el sector gay. Tenemos que ahorrarle semejante disgusto. Debes suplantar la tamita. Solo tú puedes hacerlo. ¿Yo? ¿Cómo? ¿Se darán cuenta que no soy ella? No te creas. Yo siempre he pensado que la auténtica Madonna se retiró después de materia gay. Y desde entonces no la está dando con queso. Porque ya me dirás tú que tiene que ver la Madonna del Lique Preye con la del Frozen con la del Erótica. Nada. Podrían haber sido tías completamente distintas. Me has convencido. La suplantaré. Un momento. Antes de convertirte en la nueva Madonna tendrás que pagar por lo que has hecho. La ve, nena. Ya te había dicho yo que aquella tía no era la Winnie Houston. Que aquella tía era esta. Y dale. ¿Y esta quién coño es, nena? Natal. Mi Sánchez. Mi Sánchez, no sé. Ni idea. No la conozco de nada. Esta tía debe estar muerta ya, por lo menos. ¡Que va! Mira lo que pone. Nuevo lanzamiento anunciado en TV. Ay, mira que desplasta con el tema, ¿eh? Venga, vámonos. Vamos a verla un rato. Vamos a verla. Vamos a verla.